Android de Chinambo te invita al evento totalmente gratuito En esta esquina tenemos con una protección Corning Gorilla Glass 5 Con una protección IP53 contra el polvo y salpicaduras Pantalla AMOLED 120 Hz con una diagonal de 6,67 pulgadas ¡Vamos! Redmi Note 10 Pro Este otro lado tenemos con un panel de 6,8 pulgadas Tecnología IPS con una tasa de refresco de 120 Hz Protección contra salpicaduras y polvo Motorola P60 ¡Vamos con el Pro y comenzamos! Hola que tal amigos y amigas de este tu canal ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video donde tenemos a dos contendientes de la gama media Por un lado tenemos a Xiaomi Redmi Note 10 Pro Y por el otro lado tenemos a Motorola G60 Dos equipos que comparten el mismo procesador Un Snapdragon 732G Procesador gráfico Adreno 618 Con un sistema operativo Android 11 Por un lado Xiaomi con su capa de personalización MIUI 12 Y por el otro lado tenemos a Motorola con lo más cercano a lo más puro de Android Sin capas de personalización, sin bloatware ni nada de esas cosas que ni a ti ni a mí me gustan Ambos equipos comparten la misma cantidad de memoria 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento Elegimos esta versión para que fuera un poco más pareja la pelea, la comparativa Pero vamos a encontrar a nivel global algunas variantes por parte de Xiaomi Equipos con 128 GB de almacenamiento, 6 GB de RAM Y como tenemos en este lado, 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM Aquí viene el primer punto para Xiaomi Con su pantalla con tecnología AMOLED 120 Hz HDR10 con una resolución de 1080 x 2400 píxeles Frente a la pantalla de tecnología IPS LCD 120 Hz Por parte de Motorola Con una resolución de 1080 x 2460 Donde en la resolución le damos el punto a Motorola Porque tiene un poco más de resolución El segundo round es por la batería Donde Motorola le gana a Xiaomi Con su batería de 6000 mAh Frente a los 5020 mAh de Xiaomi Con esta cantidad de batería Con facilidad puedes olvidarte del cargador Por unos 3 días Y si no me crees En el canal te comparto un video Donde lo realicé Y fue Y es real Es real No es fake Donde comparto el día de uso Con este dispositivo El Motorola G60 En cuanto al adaptador Aquí Xiaomi se lleva el round Con un adaptador de carga rápida de 33 watts Donde el fabricante Nos asegura que llegamos al 59% en 30 minutos ¿Será cierto? No lo sabemos Tendríamos que hacer la prueba Frente a la carga rápida de 20 watts Que nos ofrece el adaptador de carga de Motorola Ahora, este round es especial Porque vamos a comparar imágenes y fotografías Tomadas con ambos equipos Entrando un poco con las especificaciones Tenemos que el Redmi Note 10 Pro Posee 4 sensores Donde el principal es de 108 megapíxeles Un segundo sensor ultra gran angular 118 grados Un tercer sensor para fotografía macro De 5 megapíxeles Y un sensor para medir la profundidad De 2 megapíxeles Y nos vamos del otro lado Y nos vamos del otro lado con Motorola G60 Que posee también un sensor de 108 megapíxeles Un sensor ultra gran angular de 118 grados también De 8 megapíxeles Y un sensor para medir la profundidad de 2 megapíxeles Con Redmi Note 10 Pro Podremos grabar a 4K a 30 cuadros por segundo A 1080 a 30 y 60 cuadros por segundo Mientras que con Motorola Aquí podremos grabar con mayor cuadros por segundo 4K a 120 cuadros por segundo Y también a 30 cuadros por segundo A 1080 a 30, 60 y 240 cuadros por segundo Así que aquí le damos el punto a Motorola En cuanto a la cámara de selfies Aquí el que domina es Motorola Con su sensor de 32 megapíxeles Capaz de grabar a 4K a 30 cuadros por segundo A 1080 a 30, 60 y 240 cuadros por segundo Mientras que nos quedamos con el Redmi Note 10 Pro El calidad precio con su sensor de 16 megapíxeles Capaz de grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo Y a 720 a 120 cuadros por segundo Vamos a obtener mejores selfies con Motorola G60 Y sobre los precios Aquí te dejo algunas imágenes Todo esto es real Me eché un clavado en diversos sitios en internet En las páginas oficiales Tanto de Motorola como de Xiaomi Así como en tiendas departamentales en línea Aquí nadie me está pagando Nadie me está patrocinando Ninguna empresa o marca o tienda Me está patrocinando Eso sí lo quiero dejar bien en claro Así que aquí vamos a ver los precios Quién es quién en los precios Y bueno pues también probamos algunos juegazos Y te mostramos a continuación Es muy rápido Ya que no quiero extenderme demasiado Cuidado ¿Te gustaría escuchar cómo suena el Redmi Note 10 Pro? Vamos a probarlo ¿Te gustaría cómo escuchar cómo suena Motorola G60? Vamos a probarlo Me encontré un caso curioso Que el Cata Domínguez jugó aquella del 2008 O sea increíble ¿no? Y que André estaba del otro lado Espero que te haya gustado este video Este video de comparativas Es finalmente con fines de entretenimiento Aquí el que decide pues eres tú Finalmente si eres muy fan de Xiaomi O eres muy fan de Motorola Finalmente el usuario final Es el que tiene la última palabra El que día a día prueba los equipos En base a sus hábitos de uso Este video únicamente es para comparar Las especificaciones Las funciones Para que te des una idea En el momento de elegir Espero que te haya gustado este video Si es así Dale un super poderoso Y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo En un próximo video Cuídate mucho En donde quiera que estés Hasta la vista Hasta pronto Chao